Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, amigas y amigos, con ustedes, el señor Rodoán Usorno, el oso negro. Buenos días, buenos días amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Rodoán Usorno, el oso negro, claro que sí. El mismo que viste y calza, el original, el mismo que viste y calza, el original. Allá estábamos desayunando, ahí en el video que les puse anteriormente. Ahorita, bueno, pues ya hay que salir, hay que irnos, hay que pegar carrera hacia la ciudad de San Bernardino, California. Que es donde vamos a tirar esta carguita, nada más que me preocupa aquí esta, esta tierrita, porque luego, este, como les digo, ya se me han puichado llantas por estarme metiendo a lugares así. Entonces tengo que salir con mucho cuidadito, de todos modos, de todos modos, tengo que salir con mucho cuidado. Entonces aquí le vamos a dar a la derecha, nada más que hay que esperar a que... Se ponga en verde, claro que sí. Ahora sí, ya podemos avanzar. Aquí está luego, luego la entrada. Aquí vamos a retomar la carretera 215, donde veníamos. Y así de esta manera, esta 215 la vamos a pegar, pegar, pegar hasta el 60. En el 60 nos conectamos y lo agarramos hacia el este. Y más adelante, como unas 3, 4 millas hacia adelante. Yendo sobre la carretera 60 hacia el este. Allá volvemos a retomar otra vez este 215. Porque así es, aquí los americanos así hacen de esa manera, las carreteras. Vámonos pues. Porque la carga no espera, así dice la canción. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que así dice la canción? Porque la carga no espera. Vamos a ver si la podemos poner un día. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a poner el corrido de Roboamos Horno, a pedido de algunos de ustedes. Escrita por el señor Rosario Maya e interpretada por el señor Salvador Bravo. Vamos a ver qué tal se escucha. Sale y se va corriendo. Creo que sí. Señores, con su permiso, voy a cantar un corrido. De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido. En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos. Cuando yo salgo de viaje, o en mi ruta, yo la tomo. Así es como a mí me dijo, el señor Roboamos Horno. Y también es conocido, en los soleros son poros. Desde que él estaba niño, a él le gustaron los trailers. Y desde ya hasta la fecha, el maestro del volante, pues él es un gran trailero, y sus colegas lo saben. Así es como a mí me dijo, el señor Roboamos Horno. Recorre la carretera, pues venganse mis amigos, uy, 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 eso no esperan. Y cierro por la 300, pues la carga ya la esperan, señores, el oso niño. Sus cargas siempre la llevan. Sus cargas siempre la llevan. Del estado de California hasta Oregon ha llegado. Y hasta Washington, señores, este trailero viajano, está como de los cocares, ciudades de este estado. Y hasta Washington, señores, el señor Roboamos Horno. Pues armaneja su trailer, para de su oposición. Porque ya son doce años, que lleven su protección, cobriendo las 5-7, señalera y corazón. Señores, ya me despido, quitándome el sombrero. Aquí se acaba el polino, de quien es un gran traileo, se llama Roboamos Horno. Bueno, pues ahí quedó el corrido de Roboamos Horno. Apodado el Oso Negro, porque la carga no espera. Claro que sí. Ahora vamos a seguir escuchando la buena música del señor Salvador Bravo. Es el que interpreta estas lindas canciones, escritas por el señor Rosario Maya de allá de Presidio, Texas. Vamos a poner esta linda canción, este lindo corrido, que trae por nombre La Petra Colorada. Una vez más, interpretada por el señor Salvador Bravo, de allá de Lincoln, California. Sale y se va corriendo. Música El señor Roboamos Horno, era quien lo manejaba. Y después el lagunero con el trailer se quedaba Pues yo les hablo señores, de la Petra colorada Señores desde septiembre, ese trailer manejé Fue el año 2015, pues cuando yo comencé Eran dieciocho ruedas, de la marca Peter Nils Y les digo que este trailer, era del noventa y seis Y eso fue en el desde marzo, en el dos mil dieciséis A la Petra colorada, pues de manejar dejé El jefe compró el Blue Demon, fue la fecha recordada El señor Robo Amosorno, en su mente se agrava Lagunero se quedó, con la Petra colorada Este trailer o les digo, se llama Erasmo Pinera Apodado el lagunero, en ese dieciocho ruedas En la Petra colorada, en la Petra colorada Que recorre esta rechera Era el día nueve de octubre, dos mil dieciséis pasaba O a las doce de la noche, al lagunero le hablaban Le dicen, se está quemando, y a tu Petra colorada Paso en la ciudad de Bois, el aire fue sucedido Y cerca tu voz de Luis, lo peces, lo apelativo Y como te encuentras tú, me dijo, no estás oído Era el mole, contestó, a mí no me pasó nada Los versos de este corrido, siempre será recordada Aquí termino la historia, de la Petra colorada Bueno, pues esa fue la historia, de la Petra colorada Para muchos que, no saben la historia De ese corrido, les comento que esa Petra la tuve manejando Yo cuando vine a trabajar aquí en esta compañía del patrón De la Express United Ways Empecé a trabajar con el patrón José Luis López Me dio a manejar la Petra colorada Posteriormente, pues ya la manejó el lagunero Y esa fue la historia de la Petra colorada Allá en el estado de Jairaco Allá, pues llegando el lagunero Al lugar donde guardaba la Petra Se fue a su casa Tranquilamente Y cuando ya estaba en su casa Recibe una llamada Lagunero Se está quemando la Petra colorada ¿Cómo que se está quemando la Petra colorada? Ahí viene el lagunero Pero si No hombre Viento en popa No, pues cuando llegó Ya se estaba chicharrando la Petra colorada Me parece que ya estaban ahí los bomberos Ya estaban apagando el fuego Y bueno, pues así fue la historia De esa Petra colorada Anduvo por ahí corriendo Las... Los estados de Washington Oregon Ayraco California Nevada Y así de esa manera Así es que como la ven mis amigos Vamos a ponerles otro corrido Espero que les esté gustando Estos corridos que les estamos poniendo Okiroki Entonces ahorita vamos a seguir con otro corrido Claro que sí Escrita por el señor Rosario Maya Interpretada Pues una vez más por el señor Salvador Bravo De ahí de Lincoln, California Claro que sí Entonces a continuación Vamos a ponerles El relámpago azul Ahí sale y se va corriendo Con el nuevo amanecer Se mira brillar el sol Con el nuevo amanecer Se mira brillar el sol Por toda la costa oeste Muy cerca del mar azul Ahí pago robamos horno Con su relámpago azul En el corrido les hablo De un 660 Es un trailer marca King World Y con 18 morenas Lo conducen los soneros Por toda la carretera Pues este gran trailero No más esperan ahora De que a él le den la orden Y en sus cargas transporta El vapor gas con la oeste Los pescados de la costa Viaja por la costa oeste Allá muy cerca del mar Allá muy cerca del mar Allá muy cerca del mar Al señor Romo Con sus lucecitas Al trailer refrigerado Y encargado de sandía Circulando por la sierra Lo sorprendió nuevo día Con sus morenas al piso Viene por la oeste Viene por las inconscientes El oso negro encabina Un experto del volante Un experto del volante En el relámpago azul Es el nombre de su trailer Iba por la costa oeste Iba por la costa oeste Iba por la costa oeste Muy cerca del mar azul Y el bar del sur para el norte Y el norte para el sur Aquí se acaba el corrido Desde el relámpago azul Bueno pues ahí quedó El corrido del relámpago azul Interpretada por el señor Salvador Bravo De ahí de Lincoln, California Escrita por el señor Rosario Maya Esperemos que les haya gustado La buena música Pues la mano Se mueve Y que escribe Esta clase de canciones Del señor Rosario Amaya Muy agradables Muy bonitas canciones Para toda la familia Bueno vamos a seguir Interpretándoles O vamos mejor a seguir A Poniéndoles otras canciones De El mismo artista El señor Salvador Bravo Y también del mismo compositor Permítame tantito De una tantita chalza Hay que pegar carrera Claro que sí Bueno aquí les traemos Las canciones Del trailero Conocido Como les venía diciendo La interpreta El señor Salvador Bravo De ahí de Lincoln, California Escrita por el señor Salvador Salvador Escrita por el señor Rosario Maya De allá de Lincoln, California Creo que sí Sale y se va corriendo Este es un nuevo corrido El que le cansa a un bailero Pues él es muy conocido Por las calles de su pueblo Se llama Rojo Amosorno Es el famoso sonido Con su esposa Gloria Tenía un año de casado La dejó en Guadalajara De Jalisco es el estado Junto con tu hija querida A él nunca se le ha olvidado Señores, el mes de agosto Corre al año del noventa Cuando decidió venirse Le cruzó por la frontera A los Estados Unidos Y no ser ya una chimera Él llegó a Valhuntal La uniforme es el estado Vendiendo comida china Trabajo por todo el año Para obtener los fondos Y el dinero necesario Y el año noventa y uno Eso fue en el mes de agosto Regresó a Guadalajara Por su esposa y se la trancó Y en el mismo año en diciembre También a su hija se trajo Por ciense años Trabajó Una compañía de carne Pero siempre fue su sueño Quiso manejar un trailer Y en el año dos mil seis Nació el hombre del volante Por los Estados Unidos Ya fue en sus dieciocho ruedas Y por las cincuenta y siete De California hasta Texas Y a Carolina del Norte Recorrió la banda negra Y ahora por su esposa gloria Pues él tiene cinco hijos Ellos le piden a Dios Que lo cuiden los caminos Aquí se acaba la historia De un trailero conocido Bueno pues ahí quedaron Los buenos corridos De el señor Rosario Maya De allá de Presidio, Texas Interpretadas por el señor cantante Salvador Bravo De allá de Lincoln, California Espero que les haya gustado El corrido de Robamos Horno La Petra Colorada El Relámpago Azul El trailero conocido Claro que sí La buena música del señor Salvador Bravo Y bueno pues Como les venimos diciendo Escritas por el señor Rosario Maya Se le agradece Al señor Rosario Maya Por esas canciones Por esos escritos Por esos corridos De su puño y letra Un saludo para ustedes Señor Rosario Maya Hasta allá Hasta Presidio, Texas Hasta allá va mi saludo Desde aquí Desde la ciudad de Riverside, California Y bueno pues también Pues Muchas gracias A señor Salvador Bravo Por su interpretación En estos corridos En estos corridos Con esa buena música Que lo caracteriza De los buenos corridos Sanos Agradables Y bueno pues también Muy bien cantados Muy bien entonados Como debe de ser Mi saludo también Para usted Señor Salvador Bravo Hasta allá está La ciudad de Lincoln, California Claro que sí Bueno Vamos a Continuar aquí Vamos a mandar Algunos saluditos Por ahí Saludos que Me han venido pidiendo Algunos de ustedes Por aquí vamos a sacar Algunos saludos En el video Que le puse Peleándose Por el estacionamiento Le puse así Porque Me pareció bien Dije bueno Vamos a ponerle Este nombre A este video Ya que Ahí esos chavalones Están peleando Por el estacionamiento Entonces bueno Vamos a poner Ese nombre Vamos a mandarle Un saludo A Luis Aguirre Ahí está el saludito Empezamos con los saludos Para todos ustedes Mis amigos Anthony 675 Saludos también Échele ganas El gordito Hermoso Saluditos para usted Desde por acá Desde la ciudad De Riverside, California El saludo Se lo vamos a mandar También a Osvaldo Zavala Saludos amigo Robamos horno A punto de entrar A mi día de labores Desde acá En Huron City Cerquitas de FedEx Hayward Bueno pues Hasta allá se va El saludo Para usted Amigazo Échele ganas Y Dios Se lo bendiga Ya sabe que Aquí estamos Y a todos ustedes También Al señor Noé Álvarez De allá de Guadalajara Jalisco Saludos A Félix Rendón Rojas Saludos Échele ganas Amigazo También Ahí está Un saludito Para usted Pepe Hernández Saludos Dice Saludos Oso Negro Desde Celaya Quería ver Si me podría Felicitar Que el día De hoy Cumplí Años Por favor Se le agradecería Ah claro Hola dice ¿Cómo andamos? Me saludas En tu próximo video Porfa Claro que sí De Josué Saludos A de Josué Ahí está Su saludo Amigo Vamos a ver A quién más Aquí vemos En todos En todos Estos comentarios Porque Ya tenemos Separados Los saludos Para todos Ustedes A ver Qué nos dice El señor Aquí Manuel Ahumada Dice Cordial saludo 7351 A la distancia De buenas Noches Mi buen amigo Oso Negro Desde la Ciudad De México Los mejores Deseos Para usted Y su familia Para esta próxima Navidad Ok Chao Chao Ah bueno Muchas gracias Amigazo Dios te bendiga Dios te guarde Lo mismo Para ti Ángel De Jesús Ramón Martínez Saludos Para usted De allá De México De allá De Tamaulipas Dice El Chabalón Bueno Pues así es que Ahí quedaron Los saluditos Para ustedes Hay otros Saludos Por aquí Vamos a agarrar Unos dos minutos Más Jason Gamers Saludos El camionólogo Saludos Échele ganas Dios se lo bendiga Claro que sí Vamos a ver A quién más Aquí Rapidito Francisco Javier Dávila Galás Saludos Para usted También Cuídese Y bueno Muchas gracias Por visitar Los videos El Oso Negro Al señor Víctor Dávalos También un saludito Para usted Amigazo Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Claro que sí Vamos a ver Qué nos dice Okiroki Nos está hablando Acerca del Los Vols Del Mundial 1994 Poeta Latino Saludos También para usted Erick Sánchez Saludos También De allá De Panamá Hasta allá Se va El saludo A Juan Marínez También Saluditos De igual Manera Para toda Su familia Mi amigo Fernando Vázquez De allá De Ciudad De México Saludos Cristian Tarira Saludos Mi amigo De allá De Ecuador Hasta allá Se va El saludo Dice Chabalón Que quisiera Conducir Y conocer Por donde Usted anda O sea Que por donde Anda El Oso Negro Bueno Pues algún día Verdad Posiblemente Por ahí Así es que Adelante Sergio De Chaz Saludos También Hasta allá Está Izmiquilpan Estado de México Hasta allá Se va El saludo Para usted José Luis Baltazar Saludos También Echele ganas Dios lo bendiga Ricardo Serrano De allá De Querétaro Querétaro Saludos Miguel Benet Saludos También A Mercedes Simonin Saludos Hola osito Porque hace Los videos Tan cortos Yo los espero Un montón Y me pone Un video De 15 minutos Háganos más largos Gracias Ah bueno Pues ahí Saldrán Algunos más largos Y algunos más cortitos Pero ahí está Su saludo A Pony Rodríguez Saludos para usted Mi amigazo Alberto Martínez Muchas gracias Por sintonizar Los videos De El Oso Negro A Junior Santana También un saludito Para usted Gerardo García Rangel Saludos También Échele ganas Alejandro Martínez Saludos De allá Hasta allá Hasta Medellín Colombia César Alberto Enrique De allá De Ciudad de México Saluditos También para usted Humberto Espinosa Muchas gracias Y Valdezma José Quiroz Saludos De allá De Barranquilla Colombia Benny Valentín También saludos Juan Rocha Saludos Alex C Saluditos Dice No te pierdas Oso Negro No para nada Aquí andamos Roberto Delgado Saludos También Y bueno pues Canarico Truck Saludos también Dice Hace rato Llevo viendo Tus videos Llevo viendo Tus videos Si tiene un nuevo Suscriptor Te comento Y no te miento Muchas gracias Amigazo Caniro Canarico Trucks Dios te bendiga Cuídate Mario Alejandro Ortega Hernández Saludos José Román De Asturias España Saludos Benito Lozada Saludos Altejano Saludos Altejano De allá De Alamo Texas JLR Tejano De allá De Alamo Texas Saludos Y bueno pues Así son Demasiados Son muchos Ustedes Ay disculpen Oh Quiroquín Bueno Pues aquí estamos Aquí dejamos este video Ahí les encargo Por favorcito Que pongan su like Que se suscriban Todos aquellos Que no se han suscrito Todavía Suscríbanse Comenten Si quieren comentar Pero eso si les pido Que pongan su like Porque a través de like En YouTube Da a conocer el video Porque mira Que están poniendo Muchos like ahí Entonces significa Y quiere decir Que ese video Es del gusto De la gente Es del gusto De la audiencia Es del gusto De las personas Que lo están mirando Ahí les encargo Por favor Entonces Suscríbanse Sean felices Sonrían Y aquí estamos Como siempre El mismo que viste En calza No se les olvide El original El oso negro Claro que sí Amor y paz Chao Chao Hesco probable Hesco Maristas Veintes ¡Gracias!